¿Cómo estáis? Yo bien, ahí tirando, recuperándome aún de la comunión que tuve el otro día, que bueno, tú ya sabes cómo son las comuniones. Tú ya sabes cómo son esas comuniones en las que te ponen una mesa larga, sus saladitos, su tortillita de patata, su arroz, sus medianoches. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer feo a la persona que ha carbonizado todo eso para ti? ¿De no comer lo suficiente? ¿De comer poquito? ¿Ya está bien? ¿Un chispito de esto, un chispito de lo otro? ¡No! Las celebraciones pa' que están pospa excederse. Pero claro, ¿qué pasa en la otra cara de la moneda? ¡Biblioteca al canto! Yo estoy de biblioteca hasta el coño y más pa' adentro. Pero claro, te vas a arriesgar no a pisar ese buen lugar cuando los exámenes están a la vuelta de la esquina diciéndote ¡Hey, Queen! ¡No! Me he aficionado po' ya a la biblioteca. Hay gente, pues qué sé yo, que se aficiona a meterse el dedo en el ombligo y luego chuparlo para ver a qué sabe. ¡Ya basta de estupideces! Yo me he aficionado po' ya a estudiar en la biblioteca porque me concentro mejor. ¿Qué pasa? Pues que yo he percibido ciertos mensajes subliminales. Mensajes subliminales en la pared de la biblioteca. A ese sitio donde yo suelo ir a hacer dos cosas. La primera estudiar y la segunda, pues, hacerle fotos desprevenidas a mi amiga Nieves. Yo siempre había visto que la pared de la biblioteca, pues, estaba como muy pintada, pero no me había parado yo a fijarme en lo que estaba escrito en sí. Hasta que un día, pues, oye, el aburrimiento, pues, me llevó a hacerlo. ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa! Yo alucinaba de todo lo que había escrito y cosas tan interesantes, tan bonitas, tan sentidas. Y aquí estoy básicamente para mostraros un poco qué es lo que se cuece sobre las paredes de este sitio. Vosotros diréis, sí, 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 y vosotros lo vais a ver con vuestros propios ojos, así que, ¿a qué esperad más? El primer mensaje que os voy a mostrar se trata de unas palabras demasiado profundas que le escribí un chapalito diciendo, bueno, ¿por qué voy a estar yo aquí, asando las horas, y no voy a contarle al mundo cómo es lo que viene siendo, eh... ¡Todo mi pene! Que la persona que ha escribido esto no sé exactamente hasta qué punto es consciente de que él mismo acaba de decir que su pene es pequeño. Si tú quieres contarle al mundo el tamaño exacto de tu pene, en tu derecho está. Más grande, más pequeño, más... Yo ahí no me meto. Pero si esas palabras salieron de tu corazón, unas palabras sinceras, ¡palante! Si hay un sentimiento que sale de tu corazón y es digno de que lo vea el mundo, ¡Dios me libre! Dios te salve María, llenarios de gracia al Señor es contigo. Algunos tíos que parecen que tienen la continua necesidad de decirle al mundo cómo es su pene, pues aquí tenemos otra muestra. Bueno, Sergio... Llámame. 23 centímetros de placer. Y aquí, Sergio, pues, eh... Osta, por no aclarar a qué se refiere. Puede referirse, por ejemplo, ahora que estamos en estas fechas tan cálidas, tan que te tiene el tiempo... Destrozado, puede referirse a una barra de helado. ¿Qué hay en este mundo que te proporcione un mayor placer que una barra de helado? Vainilla, nata y chocolate. 23 centímetros de placer, un boca pisa. 23 centímetros de placer, pues yo qué sé, un tacón, un zapato que te tenga así el pie que parece que vas entre nubes. De estos que necesitas cuando sales de fiesta que dices, ¡Ay, Dios mío! Me vi a vendas de tiritas, de arriba abajo, como si fuera una momia. Especifica exactamente qué es lo que tienes que ofrecerle al mundo. ¡Acláralo! Pero ahí no queda la cosa, porque alguien que fue un bichillo y dijo, tú tienes 23 centímetros... ¡Anda! ¡Anda! Le contestaron justo abajo a nuestro amigo Sergio lo siguiente. Al Sergio le dieron zapatillas buenas para que respetara. Pero bueno, que si algún día vuelves a estudiar allí entre esas cuatro paredes, pues acláranos exactamente a qué es lo que te refieres. Luego los hay también artistas que su profesión frustra, pues chicas, la pintura. Un buen cuadro al óleo, un bodegón, un autorretrato así con unas pinturas cálidas, una polla topinta en la pared. Y encima te lo especifica una polla, para que tú sepas lo que estás viendo. Imagínate, te planta delante de eso y dices, uy... ¿Tú? ¿Tú qué es lo que es? Y por si tienes alguna duda, pues oye, el chaval o la chavala que ha pintado esto, pues te dice, niña, una polla. ¿Para qué no queda en duda? A mí sinceramente me encantaría que el mundo, cuando llegue a su fin, que se destruya todo, vénganlo a extraterrestres a estudiar los restos de vida que hay aquí sobre la Tierra y encuentren desde este sitio de la biblioteca, este trocito de pared con la picha pinta. Y que digan, uy, esto tiene que ser un dios o algo que esta gente veneraba. Vamos a llevárnoslo aquí a nuestro planeta y de repente empiezan a pintar ya los pichas por Marte, bueno, sería... Yo por eso sí que firmo, porque el mundo se acaba ahora mismo. Luego también tenemos las chicas que decide desahogarse con la pared, que dice, bueno, ya que no puedo coger al de enfrente, cogerle el cuello así y partírselo como si fuera una varita de olivo, pues coger boli y me quito los nervios pintando la pared. Pues muy bien. Esa es exactamente la actitud. Hay que hasta agobiar. ¿Lo suficiente? Sí. ¿Para qué te vas a agobiar en exceso? Una ligeras pinceladas de agobiamiento. Yo me agobio, yo qué sé. Cuando, por ejemplo, hay una expulsión en Supervivientes y está muy igualado, porque digo, coño, que en cualquier momento puede dar un sorpaso. También me agobio en Eurovisión, ¿no? Cuando veo que todas las puestas en escena son mejores que las de España y veo que nos van a dar para el pelo. Uff, qué duro va a ser esto. También me agobio cuando tengo series pendientes, que se me empiezan a acumular capítulos, 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 que digo, madre mía. Pero por estudiar, por exámenes. A lo que abajo alguien le responde o sinceramente me gustaría, o bueno, pensar que este mensaje escrito en la parte inferior fuese para esta persona, le ponen, ¡Viva tu padre! Pues claro que sí, ¡Viva tu padre, chiquilla! Que no hay que agobiarse. En esta vida uno viene, o a lo contrario. Porque nacemos agobiados. Venga, venga, que el niño este tiene que nacer. Ya, 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 que viene, que viene, que viene, va, venga, venga, venga. Tranquilidad, desde que nacemos agobiándonos, chica, de verdad. Luego los hay también de los que reivindican, de los que denuncian realidades sociales. Pues claro que sí, puta crisis, que me tienen la calefacción, el aire acondicionado en la biblioteca, he hecho un mojón. En verano no me lo bajan, que parece que estoy en el iglú con pingú. Tengo más resfriados que asignaturas a probar en el expediente. Luego en el invierno, lo contrario, te ponen la calefacción, que parece que estás en mitad del Sahara montando en camello. Tú dices, chiquillo, la crisis también se refleja en el papel del bate, en el mismísimo papel del culo, que parece que te estás limpiando con papel del periódico. Yo que soy de cagas mucho, a mí ese papel me deja el culo como el color de la caja roja de Nerlé. Por cierto, me acabo de dar cuenta con unos centímetros de este mensaje. Hay un dibujito de una pichita, quitándose un sombrerito, y bueno, que me ha hecho mucha gracia. Luego tenemos también al graciosillo, al que dice, uy, me aburro y bueno, voy a putear un piquitín, un chispitín, lo justo, lo justo y necesario, ¿eh? Tampoco quiero yo aquí hundirle la vida a nadie. Vamos, el típico tonto quien lo lea o este tipo de derivados. ¿Te miento y te digo que no me giré pa' leerlo? ¿Tú quieras que te lo diga? Pues no, porque me giré. Si por eso soy gilipollas, pues bueno. Pero yo ante todo soy una persona curiosa, una persona con el instinto despierto, ¿sabes? Si tú hoy me pones un mensaje así, girado pa' la izquierda, lo voy a leer. ¡Coño! Como si me lo pones boca abajo y tengo que hacer el pino pa' leerlo. ¡Que lo voy a leer! A mí no se me escapa ni media. ¿No os creáis que los poetas no tienen nada que decir? Pues claro que sí, los poetas tienen que dejar su seña e identidad en el mundo. Que pasen las generaciones por esta biblioteca y aprecien sus palabras. Me hice novio de la muerte, la estreché con el lazo fuerte y mi amor fue su bandera. Puede ser la letra de una canción de Pablo López. Pablo López o Pablo Alborán, yo que tengo la teoría que son la misma persona. Del mismo modo que pienso que Malú o India Martínez son la misma persona. O Chayanne y Carlos Baute son el mismo y nos están vendiendo aquí la liebre. Aunque me va a permitir que te diga, el poeta puede tomar un giro en sí mismo y más allá y aprofundizar. Que está muy bien, pero eso a mí sinceramente en una pared de biblioteca rodeado de pichas me pega poco. Que no es el sitio en el lugar, chicos, que tú el don lo tienes. Pero es que quiero meternoslo ahí por los ojos y eso ahí es que no pega, no pega nada, nada, nada. Es la más una palabra que está, pero aún no sigue erizando la piel. A mí lo que verdaderamente me eriza la piel son los tres primeros segundos de la canción Yo quiero bailar de Sony Serena, que se escuchan las trompetillas. Eso sí me eriza la piel. De amor, me eriza la piel. Luego también tenemos las personas que sienten la necesidad de mostrar lo que viene siendo. Que hay una persona que no le entra por los ojos. Y en este caso ha sido una pobre paloma. No quiero decir una paloma de estas del parque que tú llamas pipipipi. Me agradecías ella, siempre me agradecías. Pero no digo esas palomas. Una muchacha, pues oye, porque su madre la bautizó como paloma. Y le han dedicado estas bellas palabras. Paloma es deficiente. Paloma, mira, yo te voy a hacer claro, pero yo a raíz de esta foto yo contrataría a alguien. De estos que te estudian la caligrafía, ¿no? Así, de este, de este. Y de con la persona que ha escrito este mensaje. Detective privado ya, paloma. Luego también están los que, oye, pues por la mañana no se tomaron la medicación. O por lo contrario, pues mira, cogieron y se la tomaron en exceso. Porque decían, uy, esto con la leche fresquita a las 8 de la mañana, maravilloso. Te entra que ni pa' Dios. Y entonces se plantan en la biblioteca y las voces de la cabeza es como que les tienen ahí un constante. Un pom, pom, pom. Es como que la voz, entonces, no la voz de... La voz, palabras, polina... Si no, la voz esta interna le hace escribir. Ellos no quieren y acaban poniendo mensajes como este. Escúchame, ¿tú con qué cara vas a la biblioteca y miras al de al lado y lees que está escribiendo en la pared? Mátalo a todos. Yo es que hago así. Me levanto y me pongo en la otra punta. Tú imagínate que este se le va la pinza y de la funda del portátil te saca una ballesta. Uh, yo me lo tomaría este mensaje como un aviso que me ha dado el destino. Una segunda oportunidad que me ha dado la vida. Pa' por si sí o pa' por si no, este papo se va de aquí. Si investigas bien por las paredes te vas a encontrar también mensajes de advertencia. Ojo, cuidado. Prohibido estudiar traducción. Que en su día ya podía haber encontrado yo un mensaje que ponga Prohibido estudiar turismo. Y así pues me hubiese ahorrado de disgusto. Mira, yo cojo y me encuentro un mensaje. Prohibido estudiar turismo. Y digo, ay, aquí hay un pobrecito que no... Yo pensaría, ¿esto me ha puesto aquí el destino? Ándate con ojo y no con el de reculo. A esta altura de la vida podría ser yo bióloga como Ana Obregón. Vosotros creéis que no, pero son muchos los artistas que van hasta la biblioteca a plasmar su arte. Los que dicen, bueno, ¿por qué no voy a poder yo mostrarle al mundo Lo que me genera, el sentimiento que me genera estar aquí tantas horas estudiando, formándome para aprobar un examen que no me va a llevar a nada en la vida? Voy a hacer una pintura delicada. Que remueva conciencia. Ponpe a su mierda con mosca. ¿Qué hay más representativo de la etapa de los exámenes que la mierda? ¿Cuántas veces diremos nosotros al cabo del día la palabra mierda? Uf, esta carrera es una mierda. Madre mía, qué mierda de apunte he cogido este año. Uf, este subrayador no pinto una mierda. Cuidadito que el café de máquina sabe a mierda. No existe palabra, no existe un sentimiento más adecuado para esta época de estudio. Y esta persona obviamente ha sabido plasmarlo. También del mismo modo que antes teníamos un mensaje dejando por los suelos a Paloma, pues ahora tenemos un mensaje de apoyo a Rosa. Yo quiero pensar sinceramente que este mensaje va directo a Rosa de España, nuestra Rosita López. Porque Rosa es muy entrañable, nos representó así a fuego en Eurovisión, nosotros fuimos con ella a tope. Y es una figura importante, ¿no? entre nuestra juventud. Te queremos, Rosa. Y hemos llegado a un punto en el que decimos, pero es que esta señora ha hecho tanto por nosotros que realmente no la merecemos. ¿Qué le hemos dado? Es que es una reflexión dura, ¿eh? Los que ya están viendo el final de los exámenes dicen, uy, me voy a poner como la greca. Viva el alcohol que mañana me voy a beber. Y abajo del mensaje a unos centímetros por otra picha. Que no está tan curra, ¿sabes? Minimalista. Esta persona se ve que pasó dos meses bastante chungo ahí en la biblioteca, pico pala, pico pala, pim pam. Mañana que tengo los exámenes hay que celebrar que, bueno, pues que voy a retomar mi vida social. La reina del brillo estaría orgullosísima de ti. Tengo amigos que me han borrado del Facebook porque pensaban que había muerto. Y en realidad lo que hay es que no he salido de la biblioteca. Hay que celebrar las grandes hazañas de la vida. Soltera, marrana y muy put. También te digo que parece el típico mensaje que las vecinas de Valencia se dejarían escritos así en el porterillo la una a la otra. Y la verdad que oye que esto ha sido alguno de los escritos más importantes, más sustanciosos que he encontrado. Como para traerme fotos de todo para acá, para casa. Que estaba yo por las paredes, que parecía que estaba yo en una pirámide buscando así, traduciendo jeroglíficos. Y la gente que no me quitaba ojo, yo que sé, tampoco. Parece que no había visto a nadie echarle fotos a las paredes, que no estaba, que sé yo, apagando las velas de una tarta pegándome peo. En vuestra biblioteca de confianza también hay escritos que se asemejen a esto. Si es así, dejádmelo aquí abajo en comentarios porque yo estoy muy interesado. Quiero saber cuál es el mensaje que verdaderamente te roba el corazón cada vez que lo ves. ¿Que no quieres dejarme un comentario? Pues bueno, tampoco pasa nada. Yo no estoy aquí para obligar a nadie, la verdad. Lo que sí te obligaría yo es un poco a suscribirte aquí abajo si todavía no lo has hecho, al canal, que cada jueves hay vídeo nuevo. Activa también la campanita. Te lo pido por favor, hombre. Pues nada, que suba yo un nuevo vídeo y te llega una notificación al móvil que te avisa. Oye, que el Fran subió un vídeo, que es hora de verlo, que no se te vaya a olvidar. Así que nada chicos, nosotros nos vemos el próximo jueves en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.